Estimados, ¿cómo están? Ahora transmitiendo al mismo lugar, al mismo tiempo en Facebook y en YouTube. Vamos a ver quién anda más por aquí. ¿Quién más anda por aquí? Vamos a ver. Quique, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos a ver qué tal, ¿cómo andan? Espero que todo bien. Gotusuki Uslik, ¿cómo estás? Humberto, Mac Mau, ¿cómo estás? Comandante Esteban, qué gusto hacerlo por aquí. Gael. Bien, bienvenidos ya. Empezamos el año otra vez con el Facebook Live. Compadre Santo, ¿cómo estás? Ya, también tenemos gente en YouTube. Esta es la primera vez que transmitimos al mismo tiempo en Facebook y en YouTube. Es el primer experimento, entonces vamos a ver qué tal nos va. Tenemos tres personas en YouTube, entonces, digan hola, por favor. Bienvenidos todos. Pegaso, ¿cómo estás? Luis, Daniel, Salvador, ¿cómo estás? Saavedra Alfa, ¿cómo estás? Mich, Carlos Ferrer, buenas noches. Hablas de Yucatán, Roberto. Bueno, pues ya aquí andamos. 109 personas, 117 en Facebook. Poquitos en YouTube todavía. Tenemos cuatro en YouTube, pero ahí vamos poco a poco, ¿no? Juan Carlos Mendoza, ¿cómo estás? De Chiapas para el Mundo, bienvenido. Bienvenidos. Bueno, el día de hoy vamos a platicar, les estaba yo comentando que vamos a platicar sobre cómo entrenar con calibres 22. Es una pregunta que hacen bastante, que es una pregunta que hacen bastante seguido. Es una pregunta que brinca cada rato y en honor a la verdad es una pregunta bastante válida, ¿no? Entonces, hoy vamos a platicar sobre eso. Ya vamos a retomar el Facebook Live ya todos los miércoles de nuevo. Vamos a cambiar los, vamos a cambiar aquí los miércoles, ya vamos a estar aquí los miércoles otra vez para empezar a trabajar de nuevo con los temas que les interesen, ¿no? Ya saben que vamos a andar aquí pendientes y, bueno, pues, en eso andamos, ¿no? Anuncios parroquiales, ya por fin tenemos el, por fin, pareciera que no, pero ya afortunadamente salió el nuevo calendario para 2021. Ya tenemos las fechas para 2021. Si ustedes van a la página en www.luduspmc.com, ya podrán ver, es más, les voy a compartir la pantalla. Les voy a compartir la pantalla, permítanme. Voy para allá, share screen y ventana de la app. Si ustedes van aquí a www.luduspmc.com, ya aquí van a tener las pantallas de este lado. Aquí evidentemente está el inicio. Y si van a la parte de calendario, ya pueden ver las clases que tenemos y las fechas que tenemos. Este año no tenemos tantos cursos como otros. Este año Gonzalo y yo preferimos mantenerlo chiquito y sencillito, tomando en cuenta la mayor, que realmente no dábamos todos los cursos que anunciábamos. Y tenemos un curso nuevo, un curso que se llama Tiro Disruptivo en Casa Habitación, que dura un día y que requiere de 300 cartuchos. Se va a poner bastante interesante ese curso. La primera fecha es el 13 de marzo. Ya dentro de poquito vamos a empezar a anunciar el temario, el costo y las fechas, para que se animen a tomar este curso nuevo que acabamos de diseñar, Tiro Disruptivo en Casa Habitación. Ese es el nuevo, ¿no? Y nuestro primer curso, el de Legítima Defensa, evidentemente, perdón, el de Organización del Plan de Protección del Hogar, que es el 29 de enero, evidentemente ya. Organización del Plan de Protección del Hogar y Preparación y Ejecución de la Legítima Defensa, evidentemente por la situación ya son todos en línea, ¿no? Entonces ya andamos sobre eso. Andamos sobre eso. ¿Cómo ves? Ahora, ya que andamos, Efraín, ahora uso, manejo y limpieza del fierro. Más bien, mejor échame un grito y te platico, ¿no? El tema de limpiar el fierro es algo que, la verdad, puede ser algo bastante sencillo. Hay N cantidad de tutoriales en YouTube. Entonces, por ahí podemos platicarlo también, ¿no? Ahora, compartir. Voy para allá. Ahora, ahorita vamos para allá. ¿Ok? Vamos a ver, saludos hasta de Suazo a Nuevo León. Bienvenido. Pegaso, ¿cómo estás? Y Raúl, ya nos habíamos tardado algo. Ya estamos aquí pendientes. Diez personas en YouTube. Entonces, bueno, pues, ahí andamos. Eduardo, ¿cómo estás? Además, por favor, saluden mucho a Fride. Me da mucho que ya esté dándole con su pistola en calibre 22, ¿no? Ahora, bueno, pues, vamos a lo que nos truje, ¿no? Precisamente al tema de las pistolas en cómo entrenar con calibres 22, ¿no? Que es lo que estábamos trabajando hace rato. Déjenme quitar algo aquí. Visualización, tal, 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 solo diapositiva. Listo. Bueno, justo lo que estábamos trabajando o lo que estábamos platicando sobre lo que se iba a trabajar a tratar es cómo entrenar con calibre 22. Y ese es un tema bien interesante porque el calibre 22, pues, es un calibre que la gente, porque la gente pregunta mucho, la gente dispara mucho. Y la gente aquí siempre me ha preguntado si puede dividir o si puede sustituir con calibre 22 las prácticas que no hace con 380 o que por alguna extraña razón no alcanza a realizar con 380, ¿no? Permítanme, déjenme mandar aquí algo porque ya saben que aquí mi gran querido amigo y socio Gonzalo va tarde, ¿no? Pero ahí vamos poco a poco. Entonces, vamos por este lado y evidentemente vamos a trabajar un poquito aquí. Ah, caray. Ay, ya vi dónde está. Sí, vamos a necesitar ver las diapositivas. Entonces, claro, ahora, listo. Ahora, ¿por qué razones tiramos el calibre 22? Por las siguientes razones. ¿O por qué es lo que tiramos? Porque hay personas que evidentemente deciden tirar calibre 22 y es completamente válido. No estoy diciendo que no se valga tirar calibre 22. Estoy diciendo que hay gente que lo tira porque le gusta. Hay gente que compite en calibre 22. Hay gente que siempre ha tirado calibre 22. Hay gente a la que le gusta el calibre 22. Hay quienes compran calibre 22 porque les gusta simplemente. La verdad es que el calibre 22 también puede llegar a ser divertido. Hay que ser honestos. El calibre 22 también puede llegar a ser muy, muy, muy divertido en esos aspectos. La siguiente, y me parece que es la respuesta o que es la forma en la que la gente quiere o por la que la gente quiere tirar calibre 22, es el tema del precio. El calibre 22 es increíblemente barato en relación a lo que cuesta en México una caja de 380. Después de eso, evidentemente, también a la gente le gusta tirar calibre 22 por la cantidad de cartuchos. Y eso tiene que ver mucho con la cantidad de, evidentemente, con los 200 cartuchos que puedes comprar por arma de fuego central contra los que podemos trabajar, contra los 500 cartuchos por arma que podemos trabajar cuando hacemos, cuando disparamos en calibre, en otro calibre. 500 cartuchos de calibre 22 contra 200 calibres de 380, la verdad es que la ventaja es bastante, bastante significativa en esos sentidos, ¿no? Básicamente, el tema se convierte en un asunto de recurso económico contra disponibilidad. Ese es el asunto. Es recurso económico contra disponibilidad, ¿no? ¿Cuánto dinero tienes para gastar y qué tan disponible está el cartucho que está ahí? ¿Y qué tan disponible tienes el cartucho? Calibre 22 nos vamos a encontrar en todos lados, en todos los países del mundo, en cantidades bestiales. Entonces, el calibre 380, al menos en México, hay ocasiones en las que, evidentemente, pues hay sequía, ¿no? En esos sentidos. Eso ya, eso en otras ocasiones puede estar, puede no estar tan padre. A fin de cuentas, pero el calibre 22, pues tiene los siguientes problemas. Y es que cuando entrenas con calibre 22, evidentemente, sí hay una disminución en dos cosas. En el valor del entrenamiento y en la calidad de tu entrenamiento. Eso no, y no importa que tengas pistolas que sean iguales, que tengan la misma estructura, que tengan el mismo disparador, que utilices las mismas piezas. Como, por ejemplo, es el caso de la Grand Power LP 380 y de la Grand Power K22 o la K22 Extreme. Que los marcos son los mismos, las piezas son las mismas, los órganos de puntería son las mismas. Siempre, siempre, siempre va a haber un inconveniente ahí en cuanto a la calidad del entrenamiento. Y el entrenamiento sufre en esos sentidos porque los cartuchos no se sienten igual, los cartuchos no disparan igual, el arma no retrocede igual, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos muchos inconvenientes ahí que hay que trabajar y son muchos, son problemitas que tenemos que resolver y que tenemos que platicar, ¿no? Ahora, ya que tenemos esto puesto y eso que implica, implica temas en cuanto a lo siguiente, implica temas en que si quieres trabajar, en que si disparas una pistola en 380, si disparas una pistola, ah, miren quién llegó, a ver, ándale, papá, en que si disparas una pistola en 380 y quieres practicar con 22, vas a tener que hacer un cambio muy grande, bueno, no un cambio muy grande, vas a tener que hacer un ajuste increíblemente grande en lo siguiente, la mentalidad con la que entrenas. Porque una cosa es entrenar y disparar mucho en calibre 22 y otra cosa es que todo lo que entrenas en calibre 22, te patee igual, dispare igual y sea igual de rudo que cuando lo haces con 380. ¿Dónde andas, Gonzalo? Ahí está. Ahí, 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 ahí. Entonces, eso evidentemente, si pretendes por alguna extraña razón, ya sea gusto, precio, dinero, situación, disponibilidad, etcétera, 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 entrenar con calibre 22 vas a tener que hacer un ajuste bastante, bastante grande en este asunto. Y ese ajuste viene por el ajuste, y aquí les llamé una tablita comparativa. Esta tabla comparativa la armé en términos de fundamentos de tiro, que es lo que, qué tanto te exige el cartucho para dispararlo y otros factores, ¿no? Vámonos primero con los fundamentos de tiro. Y el primero, y es que así, evidentemente, el 380, que es el calibre, el calibre del calibre en pistola más grande y legal que tenemos en México, en comparación con el 22, si disparas en 380, tu posición va a ser una. Si disparas con 22, tu posición, el cartucho al no demandarte tanto, no te va a exigir tanta posición con el calibre 22, con el calibre 22, lo mismo va a pasar como el empuñe. El empuñe en calibre 380 o en 9 milímetros, o en 40 o en 45, te va a determinar cierta fuerza. O sea, la estructura es la misma, pero la fuerza con la que vas a empuñar para mantener la pistola en su lugar y para regresarla a su lugar después de haber disparado es una que con 22 evidentemente se reduce. Una de las realidades, de las tristes realidades del calibre 22 es que la estructura misma del calibre hace que sea un calibre muy sencillo, muy suavecito, que puede llevarte a que te demandes poco físicamente o que no te demandes lo mismo que te demandarías disparando con calibres más grandes. La visualización a fin de cuentas es la misma y es aquí lo que platicábamos, el empuñe, el empuñe en calibre 22, que no la estructura porque la estructura siempre es la misma, pero sí la fuerza, la estabilidad y la solidez de tu empuñe disminuye por mucho en calibre 22 porque el calibre que estás usando no te lo requiere. La respiración es la misma, el manejo del disparador, asumiendo que el modelo de tu pistola sea el mismo, el manejo del disparador sea el mismo y el seguimiento del disparo es lo que le da la velocidad a tu disparo. Qué tan bien te paras, qué tan bien recuperas, qué tan bien haces, todo lo demás evidentemente se reduce significativamente. Me ha tocado ver, y sé que Gonzalo también nos ha tocado ver casos de gente que entrenó mucho con 22 y con 22 se para en una posición y disparan ráfagas en calibre 22 y de repente pasa el 380 o pasa el 223, se para en la misma posición y la pistola lo hace volar o lo saca de posición completamente. Otros factores evidentemente por los que uno quisiera tirar calibre 22 o calibre 380, esa es la diferencia de precio, ¿no? De 150, una cajita de 22, de 50 cartuchos a 650, pues la verdad es que la diferencia es significativa, es una práctica de 200 cartuchos te va a costar aquí 600 pesos en calibre 22 y una práctica de 200 cartuchos en 380, bueno, te va a costar 6 por 4, 24, te va a costar 2,600 pesos, que la verdad ya no está nada padre, ¿no? Fallas, y este es uno de los factores por los que a mí particularmente no me encanta el calibre 22. El calibre 22 tiende mucho a fallar, y aquí es donde seguro Gonzalo me va a dar la razón también en este tema. En nuestros cursos tendemos o le pedimos a la gente que no vaya con calibre 22 porque cuando practicamos fallas, se acaban las pistolas en esos pedazos, ¿no? Y son pistolas relativamente delicadas para hacer ese tipo de práctica. Variedad de cartuchos, en 22 tienes N variedad de cartuchos, pero en 380, bueno, pues nada más tenemos dos marcas, ¿no? Que a fin de cuentas se reduce a tres variedades. El de 100 DCI y el de 195 de Aguila, que es lo que tenemos aquí, la cantidad de cartuchos que puedes comprar, la disponibilidad del cartucho que siempre está en todos lados, y la mentalidad que como platicamos hace rato, la mentalidad con punto 22, con calibre 22, tiene que ser enorme en ese sentido, ¿no? Y vamos a lo siguiente, a la pregunta del millón, ¿es recomendable entrenar con punto 22? ¿Tú qué dices, Gonzalo? Depende de qué quieras entrenar. Yo, eso es, mi respuesta es, exactamente depende de qué quieras entrenar. Sí, asumiendo que entrenas en el tema de la plática, utilizas el calibre 22 como sustituto de un calibre mayor para entrenar. No, no es recomendable. Ok. O sea, no estoy peleado, si no puedes invertir más en cartuchos, no es del todo una mala decisión, pero no sustituiría, no lo tomaría como un sustituto de entrenar con 380. Sí, definitivamente, y es que justo para allá vamos ahora. Si tienen, y esto es bien importante, porque si tienen la oportunidad de disparar siempre el calibre original con el que van a practicar, suponiendo que no es el 22, ni se acerquen al 22 entonces, ¿no? Porque a fin de cuentas la gente que busca, quienes buscamos o quienes buscan entrenar con 22, es un tema de disponibilidad del cartucho en 380, o cantidades de cartucho, o simplemente recurso, ¿no? Si tienen el recurso, la disponibilidad, la oportunidad de hacer todas sus prácticas con el calibre original, háganlas con el calibre original, la verdad es que no le jueguen al vivo, no creo que tenga ningún sentido, ¿no? No creo que tenga ningún sentido, pero si no les queda de otra, o porque no hay cartuchos en 380, o porque tienen problemas, o porque honestamente, ¿no? No a todos nos da la vida para consumir 2,000 cartuchos de 380 al mes, que es lo que uno quisiera consumir, pero no a todos nos da, entonces hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Los cuidados que hemos platicado Gonzalo y yo sobre cómo disparar o cómo entrenar, si es que no te queda otra, son los siguientes, ¿no? Evidente, evidentemente, procura que el modelo de la pistola con el que vas a tirar en calibre 22 sea exactamente el mismo modelo con el que vas a disparar tu arma de fuego en un calibre mayor. Si tienes, por ejemplo, hablando del caso de Grand Power, ¿no? Que aquí está la Grand Power, la LP380, y tienes una pistola exactamente igual en calibre 22, que es la K22, ¿sí o no, Gonzalo? Es igual a la Rocksor. Es igual a la Rocksor, pero me refiero a los temas de puñe, disparador, seguros, etcétera. Eso sí, aunque las miras son las que sí son iguales al... Pero sí, básicamente es la misma arma. Básicamente es la misma pistola. Entonces, si tienes una LP, una LP380, y quieres reducirle un poquitito el costo, porque no hay cartuchos de 380, puedes hacerte una K22, y vas a tener un arma increíblemente similar, que, bueno, más allá del retroceso, pues va a estar como casi al 100%, ¿no? Lo segundo, lo que platicamos hace rato, y es que vigiles mucho tu posición y le empuñe. ¿Por qué? Como el 22 no patea, como el 22 no demanda, y todos los seres humanos, incluso los que me digan que no, todos los seres humanos nos regimos por la ley del mínimo esfuerzo, como el 22 no patea, eventualmente vas a empuñar menos fuerte, o vas a empuñar con menos fuerza, te vas a parar más recto, y vas a dejar de hacer cosas que sí haces con calibres más grandes. Tienes que estar muy consciente de hacerlas, o de obligarte a disparar con calibre 22, como si estuvieras disparando con calibre 380, lo cual mentalmente puede ser demandante, porque es un ejercicio físico que en calibre 22, seamos honestos, no requieres. Entonces, el último, y este es el siguiente punto que es bien, es súper complicado con, es súper complicado con algunas armas en calibre 22, y es que yo no he visto una sola conversión que falle, digo, más bien, que funcione al 100%. No he visto una sola conversión que funcione al 100%. Las únicas pistolas en calibre 22 que he visto que funcionan casi al 100%, casi todas las veces, son las que están hechas desde el principio como calibre 22, pero si de repente tienes una Glock, y Gonzalo pasó por ahí, y yo pasé por ahí hace muchos años, y te compras una conversión, es probable que funcione durante los primeros, ¿qué te gusta? 1,500 o 2,000 cartuchos, y después te empecé a dar lata, ¿no? Yo tuve una, tú tuviste una, y terminamos deshaciéndonos de ellas. La verdad es que yo no tuve corazón para venderla, ¿eh? Yo la tengo por ahí aventada en una caja. No sé qué le hayas dicho a la que tú tenías. No, la vendí, la vendí. Te consigo cliente, no te preocupes. Fíjate, ahí justamente Víctor Cerdeo pregunta, ¿qué hay de las conversiones? Y todos los que tuvieron esa conversión, cuando llegó esa conversión, que era una conversión de Glock, este, todo mundo fuimos a comprar nuestra conversión, y era aparte, a ver quién la tiene, a ver en dónde la conseguimos, las vendían caras, y fuimos por nuestra conversión. Fue el día más feliz de nuestra vida, al lado del día que la vendimos, que fue el otro día más feliz de nuestra vida. Sí, definitivamente. Y fíjate que yo me quedo con algo muy interesante de esas conversiones. Si el dinero que personalmente le metía a esa conversión y a lo que consumía, si el dinero que gasté en esa conversión y lo que consumía en cartuchos, lo hubiera invertido en cartuchos 380, habría tirado probablemente 20 veces menos, pero habría aprovechado 20 veces más. De acuerdo, completamente. Por eso es importante. El tema de tener esa conversión, mira, ahí ya tienes comprador de tu conversión, mándasela al buen Chavo Alvarado. Ah, perfecto. Tú estudia. No sé si te acuerdas, igual y te tiro la venta con Chava, pero estabas feliz y de repente, probablemente disparabas unos 50 disparos bien, y a partir de eso era falla, falla. Y falla. Y en un rato, y en el otro. Luego salió la segunda generación que traía el extractor un poco más gordito y salieron ahí unos cambios en la segunda generación y fallaba mucho menos. Pero sí era terminar peleándote con la pistola. Ahora, yo creo que algo que, que vale la pena mencionar, porque tú conoces este tema como la persona que entrena con 22 y hay personas que se compran la conversión 22 para entrenar 50 disparos y no la vuelven a usar hasta dentro de ocho meses. Ajá. La realidad es que así como mucho entrenamiento no es entrenamiento. Y, y si vas a usar un arma que le vas a meter 50 disparos al año, pues da igual. O sea, haz lo que tengas que hacer porque de todas maneras eso no es entrenamiento. Muchas personas, hablando, hablando de las fallas, de estas armas, cuando te dicen, oye, es que esa, me dijeron que a los 50 mil disparos empiezan a fallar. No hay quien le meta 50 mil disparos a una pistola en México. Yo creo que habemos 30 personas en todo el país que le metemos eso. Entonces, si estamos hablando exactamente para sustituir un 380, no es la opción. Definitivamente no es la opción. Sin, y como lo planteaste ahí, si no te alcanza, si es lo único que había, si no va a llegar 380 donde estás hasta en seis meses y 22 había, bueno, está bien. Pero otra cosa que, que pusiste ahí, pero no, no es tan así, es, aunque la pistola sea la misma, es decir, aunque tú tengas tu, tu gran power rock sword y después tu K22 extreme y sea la misma plataforma, sea las mismas, sea todo igual, de todas maneras el disparador no es el mismo. Y cuando te empiezas a acostumbrar a un reset de un disparador y lo cambias al otro, tú sabes, se te van, se te van disparos. Claro. Realmente ahogas el arma, este, realmente no es, definitivamente no es lo mismo. No, no es lo mismo. El, el tema es qué pasa si, si no te quedas de otra, no te quedas de otra, no? Y definitivamente, evidentemente si tienes los medios para alejarte del 22, mantente alejada del 22, pero si no hay de otra, entonces hazlo, pero hazlo, hazlo consciente, hazlo de, hazlo de tal manera que hagas consciente y puedas mitigar en el entrenamiento este tipo de problemas y con la conciencia o con el conocimiento de que vas a tener algunos, a algunos problemas, no? Que a fin de cuentas, creo yo que de no disparar a disparar 22, es, es mejor disparar 22 efectivamente o efectivamente combinado claro con su combinación de trabajo en seco, pero si te puedes mantener alejado del 22, mantente alejado del 22. Si no hay de otra, entonces hazlo, hazlo con, hazlo con, con, con esta lista, no? No practiques fallas, no dispares el arma en seco y mira que somos fans del trabajo, somos fans del trabajo en seco, excepto en calibre 22 y no es, y yo creo que la última, de la última opción viene, viene porque me ha, me ha tocado ver a gente que dispara 500 cartuchos en calibre 22 y para terminar su práctica dispara 10 cartuchos en 380 para, 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 para no perder la costumbre, no? Tampoco me parece que haga mucho sentido, no? El día que dispares 22 dispara puro 22 y no desperdices 10 cartuchos en 380, no desperdices tu fuego en jueguitos, no? Más bien guárdalos y dedica una práctica en serio en 380 para que puedas aprovechar bien todo lo que te ha dejado la práctica en 22 en esos, en esos sentidos, no? Tú qué opinas Gonzalo? Cómo ves? Comparto igualito a lo que estás diciendo, este, con comparto idéntico, si lo que, si lo que estás entrenando son otras cosas, entonces, este, cómo moverte dentro de un coche, o sea, otro tipo de ejercicios, pues puede servirte, pero, pero lo que ya estás entrenando ahí son, es diferente, no estás entrenando el disparo, sino estás entrenando, es que no, no encuentro ni palabra porque no quiero decir tácticas, pero, pues, dilo así ya, así lo digo, así dilo, no pasa nada, nadie te va a ver feo, oye, por ahí está José Antonio Trueba, que, y estaba muerto ese muchacho, te mando fuerte, gracias allá, otro de regreso, mira, justo otro tema, chécate esto, eh, otro tema aquí de los calibres 22, no? La conversión 22 de tan folio falla, falla mucho, no te preocupes, esa falla igualito que la versión en 380, entonces, ahí sí no creo que haya mucha diferencia entre si disparas con una y otra, porque a la hora de resolver fallas con una, estás practicando los fallos a la otra, eh, aquí no somos precisamente adeptos a, a tan folio 380, a la, a la tan folio, yo nunca he visto en nuestras clases una tan, un tan folio que funcione bien el 100% del tiempo, el 100% de las veces, eh, nosotros tuvimos una para las clases y terminamos haciéndonos de ella, no? Porque nos generaba muchos problemas, me parece que tan folio es una pistola que tiene un excelente empuñe, muy delgadito por arriba, llama mucho la atención con su cargador de 18 cartuchos, pero creo yo que de nada te sirve un cargador de 18 cartuchos y la pistola te va a fallar cada 5, cada 6 o no va a alimentar, no? Es, es un problema grave con la pistola, hay quienes están muy felices con, con sus tan folios, me los he encontrado y las defienden, las defienden a rajatabla, pero son los menos, no? Yo creo que la mayoría de las pistolas tan folio que tú y yo nos hemos encontrado de afuera, la mayoría fallan en ese sentido, no? Mira, la gente que con, a ver, primero me gustaría aclarar algo, tan folio es una gran marca de pistolas y las pistolas que tienen en 9 milímetros para competencia, que son la stock 2, stock 2, creo que sí, es un fierrasas, es un fierrasas, asas, asas, aso, pero la tan folio que hay aquí no me gusta nada, falla mucho y las personas que he visto que hablan bien de su tan folio es porque llegan y tienen 6 pistolas y llegan con 100 cartuchos ese día al campo tiro y disparan 5 con una, 10 con otra, otro 5 con una y al final cierran con la que más les gusta y entonces pues así probablemente no te falle, pero a la hora que pones la tan folio a trabajar como se debe trabajar, es la peor opción. Ahí sí, mira, justo aquí lo que nos, lo que platicábamos hace rato, no? Qué pasa si entrenas con 200 cartuchos en calibre 22 y terminas con 50, 3, 80? Yo ahí, no me encanta la idea, más bien yo creo que hay que mantener la práctica, si vas a practicar con 22, yo soy la idea de practica con 22 y aviéntate tus prácticas de manera completa con calibre 22 y después dedica una práctica completa, suma esos cartuchos en 3, 80 para dedicarle por completo una práctica completa a 3, 80 y en vez de disparar 50 cartuchos de 3, 80 puedas disparar de un golpe 300 o 400 cartuchos de 3, 80 para que valga la pena el tema del de disparar con tu cal, con el calibre en el que vas a disparar. Qué opinas ahí? Totalmente de acuerdo. Así tal cual. Mira, este es bien interesante, la opinión de la CZ 75 Cadet, esa es una de las 22 que nunca vi fallar. Era una pistola cara. Era una pistola cara, era, no deja de ser 22 que al final se ensucian mucho más rápido, que tienden a fallar, pero de aquel entonces, porque hace mucho yo no la veo en la defensa, era una pistola que trabajaba bien. Sí, yo nunca, nunca, nunca la vi fallar, no? La verdad es que nunca vi fallar esa pistola y fíjate que siempre me quedé con ganas de, de, de comprarla, no? De, y era una pistola época, era una pistola cara para la época. Así nos fue, ya nos fue Gonzalo aquí, pero esa era una pistola, incluso la CZ 35 Cadet, la última vez que yo la vi en the camp, la vi hace probablemente unos seis años y era una pistola, era, era una pistola la verdad cara para esas épocas. Hace seis o siete años esa pistola debió andar sobre los 20, 25 mil pesos. Era una pistola la verdad bastante cara, pero la verdad era un santo pistolón. Mira, y aquí viene otra pregunta bien interesante, el 22 contra el dos 23, qué opinas ahí? Dame, dame dos segundos, Cristian. Ajá. Una cosa y regreso. Dame dos segundos. Aquí me quedo, pero espérame tantito. Ándale, pues ya se nos escapó este hombre. Bueno, el 22 contra el dos meses, el no me encanta, eso sucede mucho como por ejemplo en las conversiones de rifle. Hay rifles, por ejemplo, los ARs que tienen una conversión a la altura del cerrojo, le cambias el cerrojo y automáticamente tienes un rifle en calibre 22. No me encanta por el, evidentemente me, bueno, voy a, voy a corregir. Me encanta por la diferencia de precio. No es lo mismo pagar 150 pesos por una caja de 50 cartuchos de calibre 22, que pagar mil 150 pesos por una caja de 50 cartuchos de calibre dos 23. Los precios del calibre dos 23 se dispararon. De un tiempo para acá. Esa parte me encanta, por supuesto. Lo que no me encanta es que a nivel de entrenamiento o, por ejemplo, si, si estás dedicado a tirar dos 23, lo que no me encanta es que el calibre 22 demanda cero cuando disparas calibres, cuando disparas en, cuando disparas también dos 23. Tengo muy presente el último curso de rifles en automático que dimos en Tabasco, en el que uno de los tiradores que acostumbra a tirar dos 23 llevó su conversión en 22. Y la verdad es que cuando estás tirando un 2 23 tienes que clavarte hacia el frente para que cuando dispares relativamente rápido el rifle no te aviente hacia atrás. Recuerdo perfecto que esta persona incluso estaba parada con los hombros detrás de los talones y la carabina, el rifle no lo movía nada porque precisamente el rifle no lo demanda. Si en pistola no te demanda el calibre 22, en rifle te demanda mucho menos. Entonces me parece que si bien es todavía mucho más barato entrenar con calibre 22 en rifle, si estás dedicado a entrenar, disparar dos 23 en rifle, puede ser incluso más dañino disparar o practicar en 22 si no te tomas muy bien en serio y no tomas en consideración los puntos que les platicamos hace rato. Me parece que debes tener todavía mucho más cuidado. ¿Ok? Totalmente de acuerdo. Ahí sí no te demanda nada, nada, nada. Sí. Perdón, perdón, perdón. Que sí, que no te demanda un carajo en 22. No te demanda nada, nada, nada. Es un extraordinario juguete. No te demanda nada ahí. No te demanda nada ahí. Permítame. Ya. Y ya estás en combate también. Venga. Por ahí mandaron que qué opinas que los niños empiecen con calibre 22. La idea me gusta. La primera vez que mi hija disparó, disparó con calibre 22. La primera vez que mi hija disparó, disparó con 380, carajo. Eres un puerco, güey. Y también te lo supongo ni que hizo. Fíjate que calibre 22, para niños, para empezar, me parece un gran calibre. De hecho, hasta las de Airsoft, si es para, les empiezan a quitar el miedo. Yo, mis niñas empezaron con Airsoft. De ahí, una tiró 380, pero las demás estuvieron tirando con 22. Y mi idea al principio era que no sonara tan fuerte el disparo. Evidentemente que no tuviera un retroceso tan fuerte, que pesara menos la pistola. Fue un buen inicio. Se les quitó a las dos que ahorita les he dado a la chiquita. Bueno, la más chiquita que tiene dos años ya disparó con Airsoft y estaba encantada. Obviamente no le llega ni el dedo, pero la traía en la mano y disparaba. Entonces, sí me parece un gran calibre para que entiendan la operación, para que entiendan el manejo seguro de un arma, para que no le agarren miedo, para que se desensibilicen a ese miedo. Y como inicio es un gran inicio, pero no está sustituyendo a un entrenamiento definitivamente. Sí, definitivamente. Y yo creo, y en ese sentido, vamos a llevarlo de niños a tiradores adultos que empiezan y que, evidentemente, al no estar acostumbrados cuánto cuesta esto, cuánto demanda en la parte económica. Evidentemente, el 22 es un calibre increíblemente atractivo para traer tiradores nuevos. La verdad es que ya con gente de nuestra edad, con gente ya, con padres y madres de familia que tienen otros gastos, el 22 me parece, voy a usar una palabra, voy a usar una frase que probablemente no debería usar, a ver si no me pegan, pero me parece que el 22 es una muy buena droga de entrada, es una muy buena droga inicial. Es un muy buen inicio de adicción para llevarte a este sentido. Es barato, es bonito, es fácil de conseguir. Si de repente te cae una revisión, el 22 es súper noble con las revisiones. No es lo mismo que lleves un rifle en calibre 22, un rifle Puma en calibre 22, a que lleves un AR15 en calibre 22, evidentemente, o un AR15 en 223, o un Benelli en calibre 223. También es un rifle muy noble con las revisiones en carretera y ese tipo de cosas. Me parece que el 22 es un muy buen calibre para empezar en esos sentidos. Y yo creo que todo mundo o todos deberíamos tener un arma en calibre 22. Yo tengo una. Tú también. O sea, me parece que es un arma que siempre tiene que estar ahí. Siempre tiene que estar ahí. Un 22, un escopete, un revólver, una pistola y un rifle, ¿no? Completamente. Fíjate, tengo, tengo el Springfield. Ajá. Mira, Wesson. Y tengo el ARX calibre 22. Por cierto, si nos están viendo, vendo mi ARX calibre 22. ¿Todavía lo tienes? Todavía lo tengo. No, no, no lo he podido sacar con esto de la pandemia. Hay muchos que han querido, pero les da, pero no quieren ni hacer el cambio de propietario y demás. Entonces, ese me urge, hacerme de ese, pero. Fumos a comprar, todavía me acuerdo cuando fuimos, porque nos fuimos juntos de cama a comprarlos. Eso lo sacamos juntos desde camas como en 2014. Ya tienes, ya años con ese rifle, entonces. Años y lo he disparado, le he metido 400 disparos. Y mira ese rifle, el ARX en calibre 22 de Beretta. Es un rifle con el que yo siempre estuve muy feliz, porque nunca, 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 nunca de los nuncas me falló. ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo te falló? Es que no vi bien. Nunca, 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 nunca de los nuncas. Esa es de los, esa es de las pocas armas en 22, descontando los revólveres, evidentemente, que he tenido, que me ha funcionado el 100% de las veces. Estoy de acuerdo. Es, es, no me encanta físicamente, pero es un rifle que le pones cualquier cartucho, se come todos los cartuchos. Se come todo. como Efraín, se come todo. Ya, aprovechando que anda por aquí el Efraín, mira, ya, ya andan preguntando cuánto quieres. Ya ando, y la verdad es que, así como justo, así como dice Luis Miguel, la verdad es que la RX, la RX 160 de Beretta, era un, es un fierrazo, y además no era caro, creo, el, no sé, pero no era, no era ni tantito caro de lo que costaban esos rifles en esa época. Estoy vendiéndolo, era carísimo, costaba dos mil pesos. Tienes toda la razón. Tan solo en 40, y costaba dos mil pesos. Si era, es buen rifle, ese lo, ese, es buen rifle, definitivo. Es un rifle, sasasasasasaso. Oye, fíjate, aquí viene una pregunta, a ver si tú sabes algo así, chécate esto. ¿Por qué no hay Glock 25? ¿Qué sabes de eso? A ver, el tema de, primero, los permisos para importar son un verdadero problema ahorita con el tema del COVID en todos los países. Las licencias, hay un tema de licencias de importación y de licencias de exportación, obviamente, en el país de origen. Y si tú sacas tu licencia de importación para cuando te dan la de exportación, si no viene con las mismas fechas o se te pasa el tiempo, tienes que volver a sacar una licencia y volver a empezar el trámite de ceros. Es medio un dolor de cabeza hacer eso. Esa es la primera. Entonces, depende el país del que venga a cada arma y depende si están cerrados en ese país, pues es un problema. Segunda, la secretaría dijo que no iba a permitir más de 500 pistolas por marca. ¿Qué hacían? ¿Por qué siempre hay Glock? Porque Glock se las dan a consignación. Bueno, Glock cambió de distribuidor. Ajá. Cambió ahí de representante. No sé si eso tiene algo que ver, pero lo que hacían antes era te doy a consignación 50 mil armas. Entonces, como no las pagas tú, pues las traes y ahí las dejas en el almacén de la de camp. Y ahí cuando se van moviendo, las vas vendiendo. Y otras marcas, por ejemplo, Rock Island, Grand Power, traen hasta donde les alcanza, porque tienes que invertirlo como anticipo. Entonces, si te alcanzó para 400, 300 armas, pues no te alcanza para más y se acaban y se acaban antes. Como la, como la secretaría estaba almacenando exceso de armas y también le cuesta eso a la secretaría, le estarlas almacenando. Este dijo que los pedidos tenían que venir o dirigidos o tenía, no es un límite para importar armas. Entonces, probablemente no lo sé si, si de ahí venga el tema de la Glock 25. Ok. Sí, yo, yo, yo por ahí sabía que la, que no había Glock 25 precisamente por el tema del cambio de representante, que la verdad, el anterior, no sé por qué haya sido, pero se lo tenía bien ganado. Tú sabes que no soy su fan, no? Y ahora que ya haya Glock de nuevo en The Camp, voy a comprar una. Ya que tenemos, ya que van a tener representante nuevo, no? Eso, eso cambia, eso cambia. Sí, van, van a tener, van, van, ya que va a haber representante nuevo, no? Pero, pues sí, esa, esa es la historia ahí, eh, es la historia ahí medio, medio rara y medio extraña, no? Porque si es que medio, está medio complicado el asunto. Fíjate. Ah, viene, viene, Me pregunta Luis Miguel, ¿cómo van con las, con las P10 en los cursos? Este, mi impresión de la P10 es rápidamente, tiene un empuñe muy bonito, tiene un muy buen empuñe, definitivamente un muy buen empuñe. Es CZ y CZ es muy buena marca. Y es de aguja lanzada. Esas son las, las tres cosas que me gustan, o las dos cosas que me gustan. El empuñe que es de aguja lanzada para un tema de portación. ¿Qué no me gusta? No es tan fácil conseguir piezas. Si las consigues son más caras. No me gusta que es una pistola mañosa. Si tu empuñe no es bueno, si no tienes buen control de esa arma, falla mucho. Entonces, depende quién, cuando la llevamos a los cursos, si el tirador le, no es bueno apretando el arma, es de, es de muñecas flojas, le va a estar generando fallas. No necesariamente es el arma. Tiene mucho que ver con el tirador. Pero entonces, si no eres un, si no perdona mucho esa arma, si así lo quieres ver. Y el cargador no me gusta, porque es un cargador larguito y para estar abasteciéndola, cuesta en algunas trabajo. Entonces tienes que empujar el cartucho hacia afuera para, para apoyarte con el otro, meterlo y demás. Contra otras marcas que, que les cuesta menos trabajo a los alumnos tomar el curso. Eh, buen arma, no buen arma. Sí, le doy mi, o sea, sí es buen arma. Tu super like. Le doy, no super like, pero le doy like. Ajá. Grand power, super like. Super like y mega like. Vale. A mí, yo me, entre ese y la Glock, yo sí me sigo quedando con la Glock, porque yo me hice en Glock y a mí me gusta mucho Glock, eh, para ese tipo de armas. Y porque le puedes meter cuanta porquería se te antoje, las miras que quieras, hay todas las que quieras, hay todos los disparadores que quieras, todos los aditamentos que quieras. Pero, tiene mucho mejor empuña en la P10. Yo, que soy de mano grande, gracias, el que quiera aventar un albur, bienvenido. Yo, que soy de mano grande, este, no tengo problemas en el empuña de la Glock, pero la mano del alumno promedio mexicano que tenemos es mano de dedos cortos y manos gorditas, como tamalitos. Y esas manos en Glock son un problema. Oye, y ahí te va, mira, esta pregunta está bien interesante. ¿Qué opinamos del 22LR para defensa? A mí particularmente no me gusta. Si es lo que tienes, es lo que tienes, ¿no? Pero, pero a mí particularmente el 22 para defensa no me, no me, no me encanta. ¿Tú qué opinas ahí? No, no, no sería mi arma de elección, definitivamente. Yo, mira, yo lo veo. Si es el arma que puedes controlar perfectamente bien, porque al disparar un calibre más grande no lo logras controlar, pues no es mala opción. Y estoy hablando probablemente de una mujer que pese muy poco y que le tenga miedo todavía las armas y que con esa se sienta a gusto haciendo eso. Sí. Me iría mejor por una 22 Magnum que ya empieza a pegar bastante interesante y trae buena velocidad. Pero las Hornet pues hace mucho, o sea, no sé si las venden en México. Ajá. Lo venden, pero la pistola nunca he visto una. Ok. Sí, una, pero no he visto que las venden, pues. definitivamente no sería mi arma de defensa. Bueno, eso tomando en cuenta que además los cartuchos de punta hueca independientemente del calibre son ilegales, ¿no? Les voy a poner aquí una, ya la hemos puesto varias veces, pero la voy a, la vamos a recordar un poquito, ¿no? Hay que ver qué hace la punta hueca, qué tanto penetra con él. Habría que ver el resultado de la punta hueca. Habría que ver el resultado. Bueno, eso sin contar que, bueno, pues es ilegal, ¿no? Pero miren, hay un estudio que se llama An Alternate Look at Handgun Stopping Power de Greg Elifritz. Este estudio, Greg se tardó, Greg Elifritz se tardó 14 años en hacer este estudio. Evidentemente es tan completo como puede ser, es tan completo como tan completo puede ser un estudio donde tienes 7,500 calibres, ¿no? Pero básicamente lo que te dice este estudio, échenle un ojo, aquí está la página, An Alternate Look to Handgun Stopping Power. Básicamente lo que te dice es, aléjate de todo lo que esté, aléjate de los 25, aléjate de los 22 y aléjate de los 32. Arriba de 380 ya empiezas a estar en los lugares donde quieres, estar, ¿no? Cuando le hacemos caso a este estudio, cuando, esto es importante, cuando vemos los números fríos, no las preferencias personales, ni los deseos, ni los vicios, ni los sesgos mentales que tenemos como seres humanos, que eso es normal. Cuando vemos los números fríos, nos damos cuenta de muchas cosas y que hay calibres que consideramos como bastante inútiles, que no, resulta no serlo tanto, y hay calibres que aparentemente son la maravilla que no lo son tanto, ¿no? Este estudio, la verdad es, me parece un estudio bastante interesantito en ese sentido, y es un estudio que pueden ver para ver realmente qué tan efectivo es el calibre 22 en esos sentidos, ¿no? Lo que les puedo comentar ahorita de bote pronto es, aléjense del 25, del 32 y del 22, no son calibres precisamente efectivos en términos de, hablando de manera defensiva, pero arriba de 3.80 ya empiezan a estar en un parámetro relativamente aceptable, ¿no? Digo, relativamente aceptable para los rangos del 3.80, pero de ahí a 3.80. Si tienes algo más con que defenderte, si tienes un calibre más grande que no sea el 22, usa el calibre más grande, ¿no? Eso no lo decimos ni Gonzalo ni yo, lo dice en este sentido, un estudio bastante sólido en ese sentido, ¿no? ¿Cómo ves ahí? Completamente de acuerdo. O sea, y pon lo más grande que puedas controlar de manera eficiente también. Exactamente, de nada, digo, todo mundo quisiera defenderse con un calibre 45, ¿no? Pero si se te va a salir de las manos el calibre 45, no tiene ningún sentido que lo utilices para defenderte, ¿no? Así es. No tiene ningún sentido ahí. Ahora, Carlos Eseña nos manda a saludar, un abrazo hasta allá, hasta las tierras del noreste del país. No me hables de ese tipo que hoy me dio toda una lección de cómo hacer blancos de cartón. Ah, sí. No sé para qué pidió ayuda si él me dio la lección a mí. Sí, claro. Por supuesto. Veamos, Mario Trejo, el doctor, por fin se nos apareció. Qué milagro, carajo. Aquí, que rolemos el mezcal para el frío, nos hace falta ponernos otra por aquí. No, ahorita bajo por mezcal, no te preocupes. Oh, esa estuvo muy divertida, tendrá ya que como un año y medio, ¿no? Como un año, ¿no? Como un año, deberemos de ser una nueva. Sí, como un año, estuvo muy divertida. Víctor Rame, un abrazo hasta allá. A ver, ¿tú qué sabes aquí? ¿Cuándo llegan las Rocksors? ¿Cuándo hay Rocksors en The Camp? Me dijo Fausto que llegaban entre febrero y marzo. Originalmente llegaban en enero, pero COVID. Los temas COVID están bravísimos. Entonces, porque ya, ya salía el permiso de exportación y volvieron a cerrar las oficinas y no los dieron. Entonces, está bravo. Está bravo el asunto, ¿no? Está, está bravo ese asunto y eso no está padre, ¿no? Veamos, otra pregunta más por aquí. Fíjate bien, ¿qué opinamos de las armas Ruger en especial, la generación MK en calibre 22? Yo no tengo experiencia con la Ruger MK en calibre 22. La verdad es que he disparado muy poquito Ruger, precisamente porque en México casi no hay y la gente que los tiene, quienes tienen el Ruger con el que podría yo tener más experiencia es con el Ruger 10-22, que es un riflito, pero es un riflazo y hasta ahí. No sé, ¿tú qué le entiendas por ahí de Ruger a Ruger? O sea, la única Ruger que he disparado es la 380, la LCP y la LCI. Me encantan, pero nada en calibre 22. Nunca he disparado ninguna Ruger en calibre 22. Vamos, mira, yo, chécate esto, 357 SIG, ¿qué opinas del 357 SIG? No me gusta nada, 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 nada. es un calibre con buenas prestaciones, pero es un calibre que patea como mula. A mí el 40 un poco me gusta, esos dos calibres me gustan por pateadores. O sea, me cuesta controlar esos dos calibres de manera eficiente, me cuesta bastante trabajo. Y entonces va a venir quien diga, ¿cómo? Yo la disparo perfecto, tiene manos de niña. Cuando vengas a un curso de intuitive focus shooting y hagas unos ejercicios completamente enfocados a la defensa y a hacer el tiro eficiente, te vas a dar cuenta que en 5, en 3 segundos puedes, puedes hacer mucho más cosas con un 380 que con esos calibres en cuanto a volumen de disparo. O sea, en 3 segundos probablemente le metes 12 disparos de 380, me voy, me estoy dando un número al aire y de los otros puedes meter 3. Entonces, cuando comparas 12 de uno contra 3 de otro, ahí es donde se ve la diferencia. Ahora, si yo solamente tengo un solo disparo y sé que lo voy a pegar, dame el calibre más grande, no tengo problema. Pero cuando se trata de controlar el retroceso, controlar el disparador, cuando se trata de meter la mayor cantidad de disparo para dar, para defenderte de la manera más eficiente, yo no me iría, justo lo que mencionas, no me iría por un calibre relativamente, no me iría por el calibre más grande, me iría por el calibre más grande que puedo controlar de manera eficiente. Exactamente. Que a fin de cuentas, aquí en México ni siquiera tenemos esa oportunidad, es 380 y que chingas. Bueno, igual y quien lo presenta, igual y quien lo pregunta, tiene acceso a ese calibre. Sí, definitivamente, pues si tienes acceso a ese calibre, entonces vete por un, vete por el más grande que puedas controlar de manera adecuada, tomando en cuenta que si nos comentan, es que yo puedo disparar 10 disparos de calibre 45 en 3 segundos, pues ¿qué crees? Si agarras con esa habilidad para disparar 10 de 45 en 3 segundos, vas a poder disparar con esa misma habilidad que tienes, probablemente 15 de 9 milímetros en 8, en 2 segundos y medio, ¿no? Siguen siendo más. Y cuando sacas la diferencia de pesos, termina, te vas a dar cuenta que terminas metiendo más plomo en menos tiempo, ¿no? Es un tema de matemáticas un poquito, un poquito raras, pero creo que todo esto viene más por el tema de los sesgos que tenemos de manera natural, por el tema de los calibres que nos gustaría tener, los calibres que nos gustaría disparar, que pues desgraciadamente no tenemos en México, ¿no? Y que en ese sentido, pues también se vuelve un poquito complicado hacer las prácticas, porque a fin de cuentas en países donde tienen calibres grandes hasta el 40, 45 autorizados, la mayor parte de la gente se decanta por el 9 milímetros, que con acceso a la tecnología en puntas, estudios de expansión y ese tipo de cosas. La verdad es que ahorita una muy buena ojiva en 9 milímetros te puede hacer prácticamente la misma detención que una ojiva en calibre 45. Ahora, Cristian, pondría ahí un pero. Ajá. Si tu tipo de trabajo amerita que vives en Estados Unidos y tu disparo probablemente necesitabas que pasara tabla roca. ¿Por qué digo de Estados Unidos? Porque generalmente las casas allá son de tabla roca y acá de ladrillo. O si dentro de tu labor acostumbras disparar mucho a través del vehículo y tal. Puede ser que entonces en ese caso prefiriera el 357. Sí, porque me dio ciertas prestaciones y tal, pero, pero no me gusta y trabajé cuando trabajamos en aquel entonces con el estado mayor. Trabajamos mucho con ese calibre. Lo pude disparar mucho y no me gusta nada. Es complicadito, la verdad. No, 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 no me parece que sea el maravilloso. Difíciles, o sea, los cartuchos son más caros, son complicaditos de conseguir, incluso en Estados Unidos. No, no complicados, pero empieza, no hay la misma facilidad que el 9 milímetros. Claro, definitivamente, no? Ahora viene otra. Mérame tantito. Vino. Mira, vamos a entrarle aquí al round. Chécate esto. Bajo el argumento que damos en Estados Unidos, entonces se usaría el 380. Y yo creo que sí, pero a fin de cuentas puedes controlarse. La gente puede controlar bien un calibre de manera adecuada. Evidentemente el 9 milímetros siempre va a ser un poquito más de daño o vas a tener un poquito más de poder de detención, lo que sea que eso signifique que el 380. Y puedes controlarlo casi igual, no? O sea, yo creo que el argumento que vamos no está enfocado a defender los calibres pequeños, más bien está enfocado a justificar la selección del calibre más grande que puedas controlar de manera adecuada. No es, no es, no es echarle tierra a los calibres 45 o echarle tierra a los calibres 40 o a los 357. Pero definitivamente con decir, me parece que el 9 milímetros es una muy, muy, muy buena media que va en el sentido de si es el calibre más grande que puedes controlar de manera adecuada, pues es ahí, es por algo el 80 por ciento del planeta donde está autorizado el 9 milímetros se decanta por el 9 milímetros en ese calibre más grande. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo y dispararía 380 en caso de que mi fuerza no me permitiera controlar bien el 9 milímetros. Claro. Fíjate que hace poco vino este cuate que se llama Aaron Molden, que es el director de capacitación para la empresa AS3 Solutions. AS3 Solutions es la empresa de protección ejecutiva más grande del mundo. Lo acaban de vender por más de 70 millones de dólares. Es un poquito nada más. No, no, no. Y este cuate es el encargado de capacitación. Nos vino a ver para ver si dábamos cursos para AS3 Solutions en México. ¿Te acuerdas que tú estabas ahí en el curso y lo tuve que vender yo? Sí, sí, sí. Y después, él nunca había disparado la Glock 25 porque la Glock 25 no la tienen en Estados Unidos. Él porta la Glock 19. Es un arma con la que trabaja mucho. Y cuando disparó la Glock 25 se quedó encantado. Me dijo, oye, no puedo creer el retroceso de esto. Es la misma plataforma con menos retroceso. Y aparte la mía que la traigo medio, medio armadita ahí para ser más, más cómoda. Estaba fascinado con la pistola. Me dijo, no sé cómo le hagas, pero quiero que me hayas llegado a Estados Unidos. Ya sabes, todo el mundo de Estados Unidos quiere una de esas porque no existen allá. Ajá. Pero estaba fascinado con el calibre. Me dijo, yo no sé por qué carajo. Me dijo, está underrated. Está subvaluado ese calibre. Ahora, aún así, coincidimos que preferimos el 9 milímetros. Por supuesto. Y lo bueno del 9 milímetros es que puedes conseguir, conseguir en Estados Unidos tal variedad. Obviamente estamos hablando de Estados Unidos porque hay tal variedad de cartuchos que hay unos que te generan menos retroceso. Hay unos que te generan varias cosas. Entonces, puedes irte a tu cartucho ideal. o puedes pedirle a productores chicos que te armen un cartucho a tu gusto. Entonces, te lo arman con menos retroceso, pero que traiga la ojiva tal y que haga no sé qué. Entonces, hay tanta variedad que por eso es un muy buen. Y aquí otra pregunta sobre pistolas chiquititas, ¿no? ¿Qué opinamos de las Colt de 380 de 7 disparos para defensa personal? ¿Qué es la Colt Mustang? ¿No? Si la memoria no me falla. Claro. A mí personalmente no me encantan, y no me encantan, no estoy diciendo que sea una mala pistola, porque luego me pone palabras en la boca. No estoy diciendo que sea una mala pistola. Yo sí lo digo. Estoy diciendo que en el contexto mexicano tiene muy poca aplicación por varias razones. Es una arma que está diseñada para portar en contextos muy específicos. Cuando andas de traje o que tu esposa la trae en la bolsa, etcétera. O sea, no tienes espacio para meter la pistola en otro lado, ¿no? Y estás en un contexto en el que no puedes traer un masacote, ¿no? Es una pistola muy chiquita con un contexto muy específico. Como en México la portación está muy limitada, es muy probable que no la puedes sacar a la calle. Lo que significa que para usar, para defenderte con ella, la vas a usar, ¿dónde? La vas a usar en tu casa. Si vas a usar, si ya tienes una pistola que no puedes sacar, que vas a usar en tu casa a las 2 de la mañana, en una situación de estrés, donde te van a agarrar en pijama y todo distraído, ¿por qué decidirías usar una pistola increíblemente chiquita, con controles increíblemente difíciles de usar, con una capacidad de cartuchos increíblemente limitadas, cuando por el mismo precio puedes comprarte una pistola del doble de tamaño, más fácil de usar, con el doble de la capacidad de cartuchos? A ver, no sé si aparte si es del mismo precio, creo que la Colt aparte, creo que esa... De hecho, sí es más cara. La Colt Mustang en the cam es más cara, es como 5 mil pesos más cara que una CZ P10, o que una Glove 25. Lo acabas de decir muy bien, eso es muy importante, y me gustaría que todos los que nos están viendo, escuchen esto porque lo dijiste muy bien. Depende qué contexto. Algo que nosotros hablamos y aclaramos mucho cuando decimos algo es, contextualizamos la pregunta y la respuesta. Oye, ¿qué es mejor? ¿45 o 22? Primero, ¿para qué? Entonces ya empiezas a saber para qué. Oye, y en el contexto de que no puedes tener 45 y no la vas a tener y solo tienes o una 22 o nada, pues la 22 es 100 veces mejor. Entonces depende siempre de los contextos de lo que hablamos. Y en el contexto que tú pusiste es clarísimo. La Mustang, la Colt Mustang, es un arma muy chiquita, es un arma especialmente diseñada. Esa y todas las de ese tamaño están diseñadas para que se la pueda poner aquí en el brasier una mujer, para que la puedas usar en esos como fundas, que nada más es como un calcetín que te pegas y ahí va muy pegadita. Si tuvieras que salir a correr en traje de baño o en shorts, para correr playera, shorts, tenis, y te pones otra vez esa funda que es como un calcetín pegado y te pones esa pistola. O sea, ese es el contexto de ese tamaño de armas o para traerla en la bolsa. Para eso hay mucho mejores pistolas. O sea, yo recuerdo que en algunas pistolas. Pero de las que venden en México, esta, espérame, de las que venden en México, creo que solo venden esa y la Glock 42. Cualquiera de las dos es complicadita de disparar, porque para agarrarla tienes que hacer así la mano y le tienes que subir demasiado. Dos, en la 42, no estoy tan seguro, pero la Mustang es, falla muchísimo. Todas las personas que conozco y todas las que han llevado fallan mucho. Y me dicen, bueno, pues la voy a dejar porque me gusta mucho ahí en un cajón. Es muy bonita pistola y el sentimiento de tener esa cosita ahí está bastante bien, pero no es una pistola que cubra otra necesidad más que ser ultra oculta. Y como aquí lo dijiste bien, no aplica. O a menos que en la protección de tu casa la tengas estratégicamente pegada con un diurex atrás de un marco para que cuando vayas a cerrar ese marco de fotos justo metiste la mano. Órale, la compro si te sacas el que tengo mi iPhone viejo ahí y abajo la tengo y como no se ve entre las cosas a la hora de agarrar el iPhone, la agarro así, disparo alguna o le compraste una funda al iPhone en donde la puedes poner y a la hora que lo tienes en tu casa y le vas al iPhone, cualquier así que te quieras buscar. Estoy de acuerdo, pero este no me gusta, pero no, no, yo tampoco soy, soy, soy bastante fan ahí, no? Y justo Luis Cobar preguntaba qué onda con el funcionamiento de las pocas que yo he llegado a ver, he llegado a ver probablemente 10 en 5 años, todas han fallado. Sí. Todas. Yo no he visto una que no falle. Todas han fallado, no? Entonces, en ese sentido está, la verdad es que sí es, es un poquito, es un poquito complicado, no? Ahí te va, mira, la pregunta que siempre nos hacen, algún día se va, se va, se va a permitir el 9 milímetros? No, no creo, no lo veo factible, no hay condiciones sociales, no tenemos la cultura y no me imagino al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, no me imagino un diputado o un senador elevando el calibre legal, el tamaño del calibre autorizado a civiles se lo van a comer. O sea, no es, no es que los, no es que los tiradores legalmente armados no tengamos educación para tener un calibre más grande. Estoy diciendo que socialmente es, es, es complicado, no? Si de por sí el tiro es un deporte de closet, socialmente, legalmente lo veo, lo veo complicado en ese aspecto. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tenemos que portarnos bien, tenemos que hacer las cosas bien y, y luchar poco a poco para que eso se arregle, pero eso no va a pasar. No creo que personalmente no creo que pase el año que viene ni dentro de cinco ni dentro de diez. Si es algo que, que veo bastante lejano por cómo están las cosas ahorita. Tú qué opinas ahí? Igualito. No veo para dónde. No, no veo para dónde, no. Mira, no veo para dónde. Y si. Hijo, es que esto que es que esto que voy a decir. No, no voy a ganar muchos enemigos, pero si estuviera en tus manos poner esa aportación. Es una decisión difícil porque no tenemos esa cultura y si lo hubiera, yo te diría si abrimos la aportación, pero tienes que cubrir con esta serie de requisitos, esta serie de capacitaciones y no es haber tomado la capacitación, es haber pasado una certificación e ir a una recertificación probablemente cada dos años para ver que todavía la puedas estar usando. El manejo del arma, conocer de leyes, escenarios para manejar el estrés, son muchas cosas. Entonces se reduciría a quien puede pagar tanta madre y entonces otra vez sería un tema clasista y demás. Yo veo y entonces también se volvería un foco de corrupción o de amenazas. No me das mi certificado y entonces te metes en algunas broncas de amenazas o ahí te van tantos miles de pesos y mucha gente acabaría entrando a esa corrupción. Sí, eso está un poquito complicado, ¿no? Mira aquí Gastón Glock que anda por aquí, dice que somos de clóset. Pues no sé, ya no se aparecen los entrenamientos, entonces ya nada más tira aire. Oye, por ahí dice Luis Miguel, eres que la 42 no falla nada. Perfecto. La verdad es que he tirado poco, he tirado poco con ella y lo poco que he tirado no me ha fallado, pero no he tirado yo creo que más de 30 años. Yo sí la he visto fallar, la he visto fallar en manos de gente con manos, con gente con manos muy chiquitas a las que le cuesta mucho trabajo. El mismo caso de la CZP10, pero como no es una pistola, como la Glock 42 no es una pistola que se haya vendido tanto, no es una pistola que se ve muy seguido afuera, la gente no tiene tanta referencia, ¿no? Pero el mismo problema que tiene la CZP10, que aflojas un poquito la mano y deja de funcionar, lo mismo le pasa a la Glock 42. Aflojas un poquito la mano y deja de funcionar. Deja de funcionar en ese tema, ¿no? Yo recuerdo mucho en alguna ocasión, creo que estabas en esa clase donde una amiga nuestra fue a tomar la, fue a tomar el curso, iba precisamente con una Glock 42, no la pude hacer trabajar, me la pasaba a mí, el mismo cargador, los mismos cartuchos y se iban los cartuchos completos. La volví a agarrar y empezaba a fallar otra vez, ¿no? Por eso una pistola, por el tamaño, los controles, el tamaño del cañón es relativamente complicado de, la gente tiene la idea que las pistolas de cañón corto y chiquitas son más fáciles de controlar cuando realmente es al revés, ¿no? Sobre todo en temas de retroceso. De acuerdo. Sobre todo en temas de retroceso, ¿no? Bueno, pues creo que ya nos acabamos. Bueno, mira. Me pone, me pone Jonathan, Jonathan Gripper. Ajá. Me pone, ¿qué opinas de la llama especial 380? ¿Qué opinas de la llama especial 380? Pues, creo que llama, estar y ese tipo de marcas, creo que su tiempo ya pasó. Yo no he visto nada nuevo de ellos y las llamas y las, las pistolas llama y las pistolas estar que he visto por ahí son pistolas que tienen al menos 40 años de existir, ¿no? Hay unas que he visto funcionar muy bien, hay unas que he visto funcionar muy mal, pero de nuevo es tan poca la cantidad de pistolas de ese tipo que se ven ya afuera, que no podría darte una respuesta objetiva, ¿no? Más allá de, he visto unas que funcionan y otras que no. O sea, si me dices, vas con ella a la guerra, sí iría como un poquito desconfiado, la verdad. Me parece que el tiempo de esas pistolas ya pasó. Difícil conseguir un cargador si no tienes. Sí, claro. Sí, es complicada, pero si tienes una y trabaja bien, perfecto. Sí, no le veo ningún problema, ¿no? Más allá de que efectivamente tienes que cuidar mucho los cargadores y las piezas, ¿no? De acuerdo. Tienes que cuidar mucho las piezas, ¿no? Veamos. Aquí Ruki en YouTube está pidiendo que hablemos de Tampoglio. ¿Qué podemos hablar de Tampoglio que no haga que los amantes de Tampoglio se enejen con nosotros? Este. Oye, te puedo decir que el que las importa es buen amigo, me cae muy bien el buen Toño. Exactamente. Algo bueno que te puedo decir. La FS Sport, o no es como se llama, se ve muy bonita. Y podrías hacer un bonito cuadro. Tiene un cargador de 18 cartuchos que creo que también funciona para la CZ P10. Para la CZ P10 funciona. Ajá. Entonces, pues eso, entonces puedes, si tienes una CZ P10 y no encuentras cargadores, puedes comprar la Tampoglio para usar los cargadores en la otra. Y otra cosa, opino que el importador me cae muy bien. Ajá. Italia es un bonito país. Sí. Donde las hacen. Y que si estamos hablando de las que tienen para tiro, en 9 milímetros, son extraordinarias armas. Sí. Sí. Las, esas pistolas, las que haces en 9 milímetros, sí son grandes fierros, pero la versión que tenemos aquí, la verdad, sí deja, deja mucho que desear, ¿no? En ese sentido. Yo en alguna ocasión tuve una, la vendí, y después algo me pasó, que volví a comprar esa misma pistola. No una Tampoglio, compré la misma pistola que había vendido, ¿no? Ya después me deshice de ella, por fin. Cosas extrañas, ¿no? En ese sentido. Oye, puedes buscar rápidamente la, la puedes buscar en internet y la pones en pantalla, la Stock 2. La Tampoglio Stock 2, ahorita la busco. Para que ubiquen de qué hablamos. Tampoglio Stock 2. El que tenga ahí su, obviamente nos están viendo en computador o teléfono, y pueden ver Tampoglio Stock 2. Y claro. Tampoglio Stock 2, ya, ahora sí, mira. Ajá. Listo. Esta es la Tampoglio Stock 2. Que este es un pistolón. Ponle, ponle ahí, fíjate, ponle Tampoglio Stock 2, y ponle Patriot Defense, Patriot Defense. Ok. Estos cuates hacen armas, ve, ve qué bien las dejan. La que tiro ahí en Estados Unidos con Stani, con Embreeze, es esta. Y es un pistolón, no, 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 si esto nos llegara en 380, yo creo que sí valdría la pena, pero la versión de Tampoglio que nos llega aquí es un clon de la CZ 75 con armazón de polímero. De hecho, algunas, de hecho, casi todas las piezas son intercambiables entre la CZ 75 y la Tampoglio que tenemos aquí, pero algo pasa que aquí nada más funciona mal. Para que ubiques, Rock Island Armory, también tiene un licenciamiento con un licenciamiento con la misma pistola, es exactamente la misma pistola tiene la licencia y decidió Fausto y el equipo de armas MX no traerla por cómo falla la Tampoglio. Entonces definitivamente, y por ahí me dicen lamentablemente la nueva escopeta Tampoglio XR7 compramos dos en una al primer disparo salieron piezas volando y en la segunda se rompió el cerrojo. raro oír algo así de Tampoglio, pero probablemente es una nueva escopeta, un nuevo modelo, no sé mucho escopeta, probablemente es un nuevo modelo y al ser nuevos modelos, generalmente las primeras generaciones tienen sus fallas, lamentable eso lamentable eso que me dices y este pues si llévasela ahí a la de cama que a ver. A que la arreglen, ¿no? A que la arreglen. Ahora, fíjate, aquí viene una pregunta, esta pregunta te toca, la forma en la que trabajamos Gonzalo y yo es que Gonzalo es el verdugo que dice cuánto cobramos y yo digo que enseñamos, ¿no? Es una versión muy, muy, muy bonita porque además tenemos tantos años trabajando juntos precisamente. ¿Vande? Tuve la pregunta para verla. Esta pregunta, chécate aquí, ¿qué onda con los meses sin interés? Esa es pregunta para ti, Gonzalo, ¿qué onda con los meses sin intereses? Ya tenemos ahí en PayPal. Ya tenemos meses sin intereses en PayPal. A partir, sí, creo que a partir de los seis mil pesos ya puedes pagar con meses sin intereses. Ahí está, ya está la opción en PayPal. Ya está la opción ahí, ya tenemos, y además, algo que quieras decir sobre los nuevos cursos que ya están los calendarios arriba. A ver, este año tenemos varias cosas, varias sorpresas, entre ellas nuevos cursos, tenemos un curso de manejo disruptivo, el manejo de la pistola en ambientes disruptivos. Ese es un curso que diseñamos este año. Es un curso para, es un curso ahí que trae un poco de todo, pero más enfocado a vivir la experiencia de Rambo. Es muy importante decirles lo siguiente. Todos los que, bueno, llegan muchas personas, y lo puse ayer en un post, llegan muchas personas queriendo tomar cursos, y nos dicen, no, no, yo necesito un curso más avanzado. Y cuando llegan al curso de fundamentos, no pegan en el curso de fundamentos, entonces tienes que empezar de cero. O cuando llegan al dinámico de pistola, y la mitad del grupo pega, y la otra mitad no, se desperdicia una buena cantidad del curso en emparejar al grupo. Este año decidimos en los cursos, el que llegue y no tenga las bases para tomar el curso, tomará el curso como lo tome, y si pega, pegó, y si no pega, no pegó. Y sugerimos, desde luego, que tomen antes el de fundamentos. Ahora, sí vamos a meter un poquito de básico en esos cursos, pero vamos a enfocar los cursos, a hacer el trabajo de ese curso, y no a estar resolviendo fallas que deberías ya de llegar para ese curso. Sí, por eso tenemos una ruta muy específica sobre en qué orden deberías tomar nuestras clases, ¿no? Fundamentos, empleo de la pistola, intuitive focus shooting, manejo disruptivo del arma de fuego, tiro práctico, ¿no? Siendo la base, evidentemente, fundamentos y después empleo dinámico de la pistola, ¿no? Para tener la menor cantidad de problemas posibles y poder enfocarnos en el objetivo específico del curso, en vez de arreglar cosas que debieron ya haber llegado arregladas, ¿no? Yo creo que a fin de cuentas, tanto tú como yo tenemos la obligación moral de quererle a la gente cuando les preguntamos qué experiencia tienes con un arma de fuego, ¿no? Y nos dicen mucha, ¿no? Perfecto. Oye, estás seguro. Yo te recomiendo que tomes este, pero si tú me dices que estás listo para que él, adelante, ¿no? Ahora, y te voy a decir otra cosa. Yo cuando, o sea, hay gente que tenía, hay gente que empezó disparando y es el mejor de los cinco con los que tiran el club de tiro. y, y te sientes con el nivel de entrar a otro tipo de cursos y está bien, no está mal porque tú traes la idea de ti de otro nivel, pero cuando llegan, no, o no lo, o no lo van a aprovechar igual porque no nos metemos o este año ya no nos vamos a meter a arreglar esas cosas que son de súper fundamentos. o este o tenemos que frenar el grupo para subir el nivel de los otros. Claro. No están en ese nivel. Y eso, eso de repente es complicado, ¿no? Eso es parte de los retos que también tenemos como instructores y es parte del reto que tenemos como instructores, pero también es parte de, también es una parte y bueno, no es una parte, también es responsabilidad del tirador tomar la clase que le corresponde en ese sentido, ¿no? para aprovechar al máximo el dinero y el billete que le va a meter, ¿no? Porque es dinero, son cartuchos, es tiempo, etcétera, ¿no? Es tiempo que estás lejos de la familia, ¿no? Entonces, este, bueno, vienen, vienen algunas sorpresas, ahí está en el, ya subimos el calendario, no sé si ya los, ya lo subiste tú, ¿ah? Ya. Ya. El calendario ya está en la página de Luz, M. Cefal, no sé, creo que Combat todavía falta, pero ahí va. Queda mañana en Combat porque ya estaba, pero tú le hiciste unos cambios y yo se los tengo que actualizar, Ajá. Y, y mañana empezaremos a meter posteos en todas las redes avisando de, de, de este tema. También, vaya, por fin vamos a recuperar nuestro curso de formación de instructor de tiro. Ese fue un curso al que le pusimos mucho amor en 2019 cuando lo dimos la primera vez, no lo pudimos dar en 2020 y ya está puesto para la segunda quincena de junio este año, entonces, para que estén ahí una semana sufriendo con nosotros completamente. Ojo, ese curso lo tomaron como 15 personas la última vez y tres no pasaron. El curso, entonces no es un curso nada más que por asistir ya soy instructor. Si no acreditas el curso, si no demuestras conocimiento, si no demuestras cómo justificar, cómo interpretar los errores en el tirador, cómo resolverlos y cómo expresarte tú frente a un grupo, no vas a acreditar ese curso. Entonces es, y hay que estudiar un chingo en ese curso. En ese curso no se dispara, no es un curso en el que aprendas a disparar. Aquí tomamos la idea de que tú ya sabes disparar y vienes a enseñar lo que ya sabes, pero a saber enseñar lo que ya sabes. Claro. Me gusta mucho el cómo lo plantea ahí tu suegro Pincus. Esto es lo que enseña, esto es lo que la gente pregunta alrededor. Y esto es lo que tienes que saber. Y esto es lo que tienes que saber para poder contestar esto que preguntan, para poder enseñar esto. Exactamente. Es mucha información para poder enseñar un tema. Vale. Aquí Marte Amescua, un abrazo grande que andas por aquí. Qué bueno. Saludos, mi querido Marte. Eso estamos. Ruki, muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande que ya anda por aquí en YouTube. Baruk, Baruk. Bueno, espérame, perdón, te interrumpo. Por ahí no está viendo Efren. Quiero que sepas que mandaron un burro a Marte. Hablando de Marte, acaban de mandar un burro a Marte para que veas las noticias, mi querido Efren. Oye, dice Luis Miguel, ¿qué opinas del calibre del rifle 22 Nordic Components que vendió la de Camp? La verdad nunca lo disparé. Nunca. él tampoco. Este, Nordic hace buenas, buenas piezas para cambiar en ciertas armas. No sé cómo está el rifle. El tema que creo que es importante que se revise es quién importa las armas, porque de repente llegan, llegan modelos que no habían sonado, modelos de marcas no tan conocidas en México, aunque en otros países sí sean muy conocidas. Y depende del importador, hay que ver cuántas piezas trae de repuesto, si sabe, si tiene buen servicio al cliente, si tiene las piezas para reponértelo, si sabe identificar la falla en tu rifle para que, para que te mande la pieza correcta. Entonces, no sé quién trajo Nordic, pero no es un rifle que yo hubiera comprado, no tanto por la marca, sino porque no sé quién lo está trayendo y qué piezas y qué servicio te puedan dar. Claro. Sí, y en ese sentido, la verdad es que yo dejé de comprar rifles 22 hace ya bastantes años porque me dediqué mucho al 223. La verdad solo tengo en 22 una pistola y es una pistola que no uso hace un buen rato. La última vez que se usó la usó mi hija y eso ya tiene al menos un año, un año y medio. Pero el rifle en 22 es una parte que dejé de experimentar hace algunos años ya. CMMG Armas. Compren CMMG. ¿Qué más? Nada más. De tu lado creo que, a ver, vamos a ver una más. Y, ah, mira, Alberto Herrera, un abrazo hasta Perú y Alex Amudio, un abrazo a los dos. Un abrazo, Alex. Ah, fíjate bien, esta pregunta es bien interesante. Esteban Bautista, desde el norte de nuestro país. Esteban es un gran amigo que tiene mucho callo y está, haciendo una pregunta bien seria. ¿Por qué no nos hemos reunido y por qué no hemos hecho alianzas con los super excombatientes, super comandos de fuerzas espaciales, interestelares, intergalácticas, que viajan a través del tiempo? ¿Por qué? ¿Con quiénes? ¿Por qué no hemos hecho alianzas con las fuerzas espaciales, con los excombatientes de fuerzas espaciales, interestelares, intergalácticas, viajeras del tiempo? Platícanos. ¿Por qué no? No. No estoy seguro de quién hablas. Sí, deberías saber de quién estamos. No, 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 pero es que yo creo que la pregunta que está haciendo aquí Esteban, va encaminada, que tú y yo, tú y yo, tú y yo tenemos años trabajando juntos, pero nunca, o sea, nunca le hemos entrado a ese tipo de cosas. ¿Por qué? A ver. yo creo que ese sistema de ponerme todos los parches encima y a todos mis alumnos darles una playera, que traigan mi logotipo y es, yo siento que es muy bonito como algunas empresas y para no afectar y para no hablar ni tirar pedradas a nadie de aquí, voy a hablar de una empresa específicamente en Perú. Esa empresa. Pum, pum, no te metas, no, no te metas con, con el hijo de mi padre, por favor. Exacto, estoy hablando de él. Sí. Claro, que quede claro, no estoy hablando, no estoy hablando de resguardos del Perú de nuestro buen amigo Rolando, no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Pero sí recuerdo, esa vez me, esa vez se me, se me, se me apareció un hermano que no sabía que tenía. Exacto. Esa empresa, pues, viste a todos sus alumnos de una manera, adorna muy bonito los cursos, porque sí los adorna con hitos, pone esto, pone el otro, y entonces te hace vivir una experiencia, te pone a gritar y te dice que él cuando estuvo peleando, no sé dónde, así le hacían y qué tal. Qué bien. O sea, está perfecto, pero enseñan cosas que se enseñaban con otras armas, con otras plataformas. Es como si hoy te quiera enseñar a jugar tenis con una raqueta de tenis de madera y como esa raqueta de tenis se le rompían las cuerdas mucho, entonces te decían que mejor le pegaras así y entonces aparte ya no tiene nada que ver eso hoy. Dos, no vivimos de historias. El tema, y fíjate, ahorita que me estoy metiendo tanto en el tema de conciencia situacional y de entender mucho más cómo trabaja el estrés, cómo trabaja la memoria, cómo trabaja el cerebro, estoy metidísimo estudiando esos temas. Ajá. Y justamente algo que dice este cuate que es un gran estudioso del tema y es el que creó el curso del Combat Hunter Program para los Marines, te dice, y es un psicólogo, el cerebro cuando entra en extremo de estrés vive cosas sin una verdadera realidad. Si es su realidad de combate y es muy válido y es exageradamente válido y valioso el extraer ese conocimiento, porque desde antes sabes que en el momento en que estés en combate vas a sufrir de este tipo de respuestas del cerebro ante el estrés. Entonces es bueno saber desde antes qué vas a sentir o qué podrías sentir en estas situaciones de estrés. Y estas situaciones de estrés no nada más se sienten en un enfrentamiento, lo puedes sentir en un asalto, lo puedes sentir segundos antes de chocar un coche. O sea, hay muchas de estas cosas que son generalizadas en un ambiente de mucho estrés, no solamente en el tiro. Entonces esos estudios son valiosísimos para saber qué puedes sentir. Sin embargo, esas personas cuando te cuentan lo que pasó, en gran cantidad o es más todas tienen errores en su historia cuando la cuentan. Cuando tú ves eso en cámara o cuando viene un peritaje, te das cuenta que no fueron 20 segundos, fueron 20 minutos de disparos o cuando fueron 20 minutos de disparos que tú creías en realidad fueron 20 segundos o disparaste más cartuchos o no, o sentiste una cosa, pero lo que sentiste no fue la realidad de lo que se vivió. Entonces, respeto, admiro y agradezco a cada persona que haya estado en combate y tengo mucho que aprenderles. Por ahí tenemos un buen amigo con quien hemos dado cursos juntos que tiene muchísimo que aportarnos a nosotros y evidentemente a todo aquel que quiera tener un arma en las manos. Pero nosotros no hemos estado ahí y nosotros nos vamos más al tema de la operación del arma. ¿Cómo hacer que tu arma baile de manera completamente eficiente? Y si eso, si eres un gran tirador eficiente, se lo sumas a ese conocimiento que te puede dar otra persona que haya estado en combate, pero que estudie de todo lo que le pasó, no nada más que estuve y se acabó, sino que estudie el por qué sintió eso, por qué vivió así, que le haya leído, etcétera. Son unos extraordinarios complementos. Y si alguna vez nos hemos juntado con el buen Luis Vargas, nos hemos juntado con una o dos personas más, pero nosotros no pretendemos enseñar eso. Efectivamente. Y tampoco presumimos haber estado en cosas que no hemos estado. Sí, por supuesto. Hay una mentira a nosotros vender eso, ¿no? Efectivamente. Y si me ha tocado que si me ha tocado fuego cruzado, no fuego cruzado, no le diría así, me ha tocado en un asalto que uno saque el arma, pero yo no fue contra mí, ni estaba yo realmente metido. Entonces, no lo puedo yo platicar como experiencia propia. Vale. Y creo que ya, creo que ya eso es todo. Y listo. Bueno, si no tenemos inconvenientes, ¿cómo ves si nos vemos otra vez la semana que viene? ¿Qué opinas? ¿Ya? ¿Ya? Cada semana, este, yo creo que no es, ya quieres, ya quieres hablar de ese nuevo proyecto que tenemos, yo creo que hasta que esté. Hasta que esté bien. No, 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 no lo quememos todavía. Vienen también cosas, cosas padres. La verdad es que yo creo que después del, hay que decirlo así, el desmadre que fue 2020, y cómo se nos echaron a perder los planes en 2020. En 2020, en 2020, Combat Luz tenía planes muy bonitos, ¿no? Que, que se frenaron. La página conjunta ya por fin, dar más cursos, un plan de medios bien interesante, pero 2020 nos cortó el, pues, yo creo que a todos, ¿no? Nos cortó la inspiración y fue algo que, 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 que retomó, que queremos retomar este año. Entonces, vienen cosas interesantes. Bueno, viene este nuevo curso, sacar de, de, de la, de la parrilla de cursos, unos cursos que teníamos ahí, que, que estaban muy bonitos, pero la verdad es que no dábamos, no, no los dábamos. Entre que no los dábamos, la gente ya no los pedía, hubo que sacarlos, ¿no? Estaban ahí haciendo paja, esa es la verdad. El nuevo curso, el nuevo proyecto que se viene también bien interesante, la página, el trabajo, los trabajos que, que tenemos, y todos los proyectos que hay, que hay por afuera, ¿no? Yo creo que se viene bien interesante, vamos poco a poco, no quememos esta parte bien interesante, este proyecto que es bien bonito, pero bueno, ya cuando esté armado, ya, ya, ya lo platicamos. Oye, y la nueva página que todavía no la estamos trabajando, va a tener, va a tener varias cosas, va a tener una zona para usuarios, va a tener una zona para que puedas hacer un ejercicio, en el cual te permite saber, qué reacción hubieras tenido ante un atacante, en una situación, en una situación de un ataque al alrededor de siete metros, va a dar una estadística, que se tomó, una estadística de más de 500 mexicanos, porque ahí la estadística gringa, aquí la hicimos con más de 500 mexicanos, y con base a esa estadística, estamos haciendo una simulación de un ejercicio, que te dará una simulación de un resultado, y, y, pues, se basa, cada persona que se vaya bien, que esté, que esté tomando, que esté metiéndose y haga su ejercicio, y tuve a los tiempos, la vas a poder, te vas a poder comparar, contra otras personas de tu ciudad, del país, ahí traía algunas sorpresitas que trae esa página. Vale, ahora, estoy haciendo varias preguntas, la pregunta es que Carlos GRC me está preguntando, si nos conocimos en Temamatra, y efectivamente nos conocimos en Temamatra, también estuve ahí casi tres años, de ahí nos conocemos, Carlos. La segunda, es que Ricardo Fragoso nos está preguntando, libros que analicen el cerebro en comportamiento bajo estrés, años después, recuperé mi libro, o no Gonzalo. Déjenme decirles que, bueno, en este caso Ricardo Fragoso, The Warrior's Mindset, es un gran libro de Mike Laskin, léelo por favor, es un gran libro, lo presté a Gonzalo en 2014, y me lo regresó hace dos días, pero bueno, al menos regresó mi libro, y lo extraño mucho, porque lo tengo todo rayado, y todo marcado, ese se lo regresé en 2018, no me tardé tanto. No te tardaste tanto, este es otro libro que habla de lo mismo. Ajá, The Force Encounters, también, On Killing, que tiene que ver. Este es otro libro que habla de lo mismo, que es On Combat. es ese, sobre el combate, es la versión en español de On Combat. Ojo, esta versión en español, yo conseguí unos cuantos libros, y los regalé, y este es el único que me queda, y de hecho los conseguí en una librería en España, y alguien iba a España, y se los mandé ahí, compré los tres últimos, está difícil. Déjame darte una buena noticia, los encuentras en Gandhi. ¿Ah, sí? Sí, están en Gandhi. Sobre el combate, está en Gandhi. Macro, hiper chingonería del libro, de Bruce Eaton, y por ahí tengo otros, pero con esos tienes material para... Para rato. Con esos, este, que es un libro también bien interesante, Emotional Survival for Law Enforcement, algo que nunca se toca en las academias de policía, y en seguridad privada, este de aquí. Fíjate, es de los mismos de este. Exactamente. Otro librazo. Librazo, o sea, este, ¿cómo es que tienes que mentalizar, qué te pasa, y cómo tienes que platicar con tu familia, sobre lo que te va a pasar, una vez que te pase, ¿no? ¿Qué tienen que esperar de tu actitud, después de que hayas tenido, una situación de estrés grave? De acuerdo. Ahí está otro. Hay muchos. O sea, sí hay muchos. Lo malo es que están todos en inglés, para quien no habla inglés, y el de este sobre combate, si lo logras encontrar, yo no sabía que estaba en Gandhi. Si lo logras encontrar, tienes para rato con ese libro. Sí, cañón. Es un libro que le he leído tres veces, y cada vez que lo leo, encuentro cosas nuevas. Es un libro bastante, bastante interesante. Entren a gandhi.com.mx. ¿Qué tal? Voy a pedir regalías. Búsquenlo sobre el combate, y ahí lo van a encontrar. Voy a entrar ahorita. Aquí está, mira, 169 pesotes. Chéquense, nada más. ¿Lo tienen en existencia? No sé, vamos a ver. A ver. ¿Qué tal, eh? Fíjate que es un libro, Cristian. Ajá. Hay que comprar, a ver si te parece. Compremos algunos, los firmamos. Digo, no somos el autor, ¿verdad? No somos Dave Grossman. Sí, claro. Cierto, al Episómito hace dos años, ahí estuviste tú también con él, este, como ponente. Sí, claro. Y, y podemos, podemos hacer rifas y mandar ese libro de regalo, porque en verdad es un libro, es un libro con muchas páginas, es un libro que hay que tener paciencia para leer, pero es un librasazo. Sí, definitivamente es un librasazo. El que está disponible es la versión electrónica, pero en una de esas libros electrónicos lo encontramos físico y hacemos eso, ¿no? Lo hacemos, lo hacemos eso. Vamos a buscar el libro, la verdad es que es un librazo y está, On Killing y On Combat es lector obligado en algunas, en algunas, en algunas, en algunas unidades, porque te enseñan cuál es el proceso psicológico, fisiológico, la forma de entrenar con la que tienes que trabajar. Y específicamente estos tres libros, The Warrior's Mindset, On Killing y On Combat, cambiaron mucho la forma en la, la forma en la que me aproximaba al adiestramiento o al entrenamiento que le daba a policías en esas épocas. Sí hay un antes y un después de haber leído en ese, sí hay un antes y un después de haber leído esos libros en la forma en la que daba clases. De verdad. De acuerdo. Completamente de acuerdo. Fíjate, sí lo tienen, pero en Kindle. Ok. En tu forma electrónica. Vale. Añadir a mi compra. Aquí lo tienen en esta. Se llama latam.casadelibro.com. A ver, ¿cuál es? Latam. Latam.casadelibro.com. Casa del libro. Casadelibro.com. ¿Así está bien? Ajá. Ok. Fíjate. Latam. Sí. Punto casa del libro. Aquí está. Oye, y tienen uno que se llama, ahí te va, que yo creo que es el de Onkilling, se llama Matar. Ese es el de Onkilling. Ah, pues ahí están dos librazos. Librazos. La gente siempre nos pregunta, oye, un libro en español, esos libros específicos. Dejen aquí que quite las cookies. Aquí está. Sobre el combate. Vamos a ver. Listo. Sobre el combate, ¿verdad? Ok. Listo. Vamos a ver qué aparece. Novedades. Aquí está, miren. Listo. Justo aquí están los dos. Oh, que la canción. ¿Listos? Aquí están estos libros. Y aquí lo pueden encontrar también. Vamos a ver aquí. Veintiún, quinhentos cincuenta y cinco pesos, veintiún, veintiún euros. Para que no tengan ahí mucho inconveniente sobre cómo encontrarlo. ¿Cómo ven? Ahí es donde yo lo compré, pero en el de España. Pero fíjate, compras desde México superiores a cien euros. Es que no sé cuánto te cobran. Creo que el envío me salía más caro que... Del libro. Como tres libros me costaba, pero... Si no, ahora que regrese Canahuate a México, que nos traiga unos. Me late. Esa asquerosa porquería. Me late. Me gusta eso. Bueno, entonces, mis estimados, si no tienen inconveniente, después de una hora treinta y cinco, nos vemos el próximo miércoles con el tema que todavía no decidimos cuál. Esa es la verdad. Pero ya les platicaremos ahí cuál es la sorpresa. Vaya, vamos a estar los miércoles en el Facebook de Combat MF, en el Facebook de Lulus PMC, y en el YouTube de Lulus PMC. Y en una de esas, a lo mejor también, que no creo yo que sea una muy buena idea, también en el YouTube de Combat MF. ¿Estamos? Entonces, si no tienen ningún inconveniente, cuídense mucho, pórtense mal, háganlo bien, y estamos pendientes. ¿Listos? Gracias, Jiménez. Igual, de eso no se hay. Nos vemos. Bye. Abrazo a todos. Bye.